Las noticias de Antorcha al alcance de tu mano. Antorcha TV Habitantes de la colonia Patria para Todos recibieron la carta de residencia que otorga el Ayuntamiento de Ciudad Victoria debido a los problemas que presentan las colonias irregulares donde un grupo de personas se han aprovechado de lucrar con un documento falso. Por lo que el movimiento antorchista realizó las gestiones necesarias para expedir el documento sin costo alguno. Con el fin de atenuar el mal uso que han dado al documento. Sin embargo, esto no asegura la legitimidad del terreno. Motivo por el cual hicieron el exhorto al gobierno municipal y en las instituciones correspondientes para que aceleren la regularización de la colonia. Lo que beneficiará a los habitantes pues ya podrán contar con los servicios básicos que tanta falta hacen. Nada más para agradecerle a Antorcha habernos gestionado este documento. Darle las gracias e invitar a la demás gente que se una a este grupo que sí ayuda. No nada más saca dinero porque no nos han sacado ni un cinco. Fue gratis el documento que nos dieron y pues invito a la gente que se una. Pedirle al municipio que si nos puede ayudar a legalizar el terreno para ya estar más tranquilos. Para tener los servicios básicos que vienen siendo la luz, el agua y drenaje.